Los preparativos para la noche de rábanos a celebrarse como ya es tradición cada 23 de diciembre están listos. Ahora, con el plantón magisterial y los puestos de vendedores ambulantes en el Zócalo Capitalino, el concurso y exhibición de las figuras de la peculiar hortaliza está en peligro de celebrarse como cada año en el corazón de la ciudad. Por ello, ante el posible cambio de lugar, MVM Televisión sondió a los oaxaqueños quienes lamentaron que los manifestantes pongan en riesgo las tradiciones. Pues muy mal la verdad, es una tradición que debe seguir, pues es malo para Oaxaca eso. Eso ya se esperaba mi vida, ya tenemos muchísimo tiempo sufriendo este cáncer y no se va a terminar, creo que va a empeorar el asunto. Pues es una tristeza que se pierde esta tradición de tantos años y debido a un problema social que bien lo podemos resolver tanto nosotros, la población como el gobierno, simplemente es cuestión de ponernos de acuerdo. Estaría mal, porque es una tradición que se perdería, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.